Para mí un trovador siempre ha sido esa gente que anda con su guitarra a cuestas y que planta la bandera de la buena música donde quiera que esté. Para mí un trovador es una gente que sea capaz de hacer una linda melodía con un excelente texto. Esa gente que es capaz de cantarle a todo. Eso es lo que entiendo yo como trovador. Eso es lo que he sido yo toda mi vida. Tu voz se pierde como la mañana, lágrimas cubren mi morada. Te veo partir. Sin aceptar esquemas ni consuelos, recuerdos cubren fibras de mi pelo. Te veo morir. Como olvidar ese dolor, aparentar que se borró, consolar el alma y empezar de nuevo. Como llorar y sonreír, abandonar lo que sentí, tatuándote en mi pecho, empezar de cero. Un chal de angustia dibujó. Un chal de angustia dibujó tu vuelo, te vi en montañas, corazón guerrero. Sabías vivir. Sabías vivir. Solo la luna conocía tu nombre, su luz se abría en el horizonte. Tenías que ir. ¿Cómo olvidar ese dolor, aparentar que se borró, consolar el alma y empezar de nuevo? Ah, cómo olvidar lo que sentí, abandonar lo que viví, tatuándote en mi pecho, empezar de nuevo. Cabe la lluvia y tu voz, una vuelta es como un carrusel. Veo tu figura con fuerte ternura invitando a creer. Te amo, te guardo los más puros sueños. Te amo, te guardo los más puros sueños. Te amo, te guardo los más puros sueños. Oh, cómo olvidar ese dolor, aparentar que se borró, consolar el alma y empezar de nuevo. Oh, cómo olvidar lo que sentí, abandonar lo que viví, tatuándote en mi pecho, empezar de nuevo. Cae la lluvia y tu voz me da vueltas como un carrusel, veo tu figura con fuerte ternura, invitando a creer. Te amo, te guardo en los más puros sueños, te amo, te guardo. En los más puros sueños.